bienvenidos amigos a un blog más el día de hoy les traigo un momentito a la tienda de hobby lobby de pasadita porque se me olvidaba algunas cositas que tenía que comprar pero miren no podía irme sindicales esta área que ya colocaron algunas decoraciones para este verano como pueden ver los girasoles los limones y van a ver algunas que otras cositas muy interesantes y en esta parte que es bien pequeñito donde colocaron estas copas de cristal se ven muy bonitas hay diferentes tonalidades de rosado y de estilos todo se ve muy bonito estos contenedores también se me hicieron bonitos y ahora de regreso a casa el día anterior ya no les pude seguir grabando así que el día de hoy me los traigo tempranito en la mañana aquí a la sala comedor donde vamos a hacer una pequeña limpieza rápida voy a estar retirando todas las decoraciones que están en este momento y si se ve que tengo un poquito de trabajo extra porque al retirar las flores las bases cambiar prácticamente toda la decoración y guardarla para sacar la nueva siempre es un poquito más de trabajo pero a mí me gusta hacerlo también es una idea que les trato de compartir que cuando ustedes vayan a hacer algún cambio en su casa es bueno retirar todo para dar paso a nuevas ideas y a ver cómo reacomodamos nuestra decoración así se ve desde este ángulo pero bueno ahora sí vamos a continuar con esta limpieza y antes de comenzar con la limpieza les quise traer un momentito aquí a mi antesala para indicarles cómo está la decoración esta es la decoración que estuve haciendo aquí para esta temporada de primavera se ve como acogedor tranquilito relajante pero está frío todavía está frío aquí a pesar de ver ese sol bello todavía se siente la temperatura fría porque obviamente todavía estamos en invierno pero ya nos estamos acercando a la primavera miren cómo está todavía el arbolito ya está queriendo botar sus capullitos y ya para empezar con esta limpieza vamos a decir manos a la obra aquí ya empecé a retirar las fundas de almohada de los cojines y para no cansarlos les voy a dejar con una musiquita y ¡Gracias! 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 Y yo creo que ya con eso estaría completo lo de retirar las decoraciones Amigos, también les quería pedir disculpas Los he tenido muy abandonados Prácticamente les subo un video O trato de subirles un video cada semana Pero a veces no puedo Paso muy ocupada también Tener dos canales no es nada fácil sinceramente Aunque les subo un video por semana No es fácil amigos miren aquí estuve ya moviendo este conejito que es bonito pero simplemente de su material bota cierta textura que siempre que está limpiando aquí voy a cambiar estos dos conejitos por ellos dos miren y ahí se van a quedar de ahí no los voy a mover ahora vamos a comenzar con la limpieza de la mesa de centro yo no sé si a través de la cámara ustedes pueden ver el polvillo que tiene la mesa de centro aquí ya rocié este spray que es para limpiar los espejos me encanta utilizar aquí porque le da un brillo bonito a esta mesa por el material que lleva eso les quería platicar yo no les comparto mucho sinceramente de limpiezas porque yo lo hago esto todos los días ustedes van a ver que yo hago y a pesar de miren de limpiar todos los días el polvo siempre está ahí entonces yo trato de no dejarme acumular entonces realmente no tengo mucho que compartirles de limpieza y siento que se van a aburrir si yo les comparto lo mismo y lo mismo entonces trato de hacerlo así esporádicamente para que no se cansen miren aquí también le rocié el mismo spray a este a esta base de vidrio y miren así ya va quedando bonito se ve todo brilloso y aquí otra parte importante los espejos muchas veces a veces nos olvidamos que los espejos son una parte muy importante de cualquier decoración y limpieza porque a veces uno dice yo limpie la casa está todo limpio pero cuando va a ver el espejo está con polvo o está con sin querer a veces los dedos de niños o no niños a veces sin querer lo tocan miren ya lo limpie y así se ve de bonito y limpio voy a limpiar también el espejo grande de la repisa que tengo y también miren ya quedó limpiecito así es bonito y eso trae buena energía también los espejos es algo que hay que tratar de mantenerlos limpios y en buenas condiciones porque los espejos pueden ser arma de doble filo si no se lo sabe cuidar en vez de traer buena energía da mala energía aquí estoy pasándole una toalla de fibra a todas las mesas para retirar si es que hay polvo aquí en el piso voy a limpiar sólo con esta toallita dejé de usar el vacuum en la parte de la sala porque no me duraba mucho la cera se me la quitaba y tenía que hacerlo más frecuente entonces ahora sólo retiro el polvo y todo porque es muy buenas estas toallitas se las recomiendo retira cabello polvo y todo así que lo deja limpiecito y brilloso porque mantiene la cera todavía pero ya en unas dos semanas me toca volver a colocar cera y haciendo un pequeño pause les quiero indicar algunas compras que estuve haciendo como esta hermosa jarra con este bonito estampado de flores en color verde que la estuve comprando en la tienda de at home se me hace muy bonita ya saben que a mí me encantan las teteras también estuve comprando dos platos con el mismo diseño que la jarra también esta bonita piña que la compré en la tienda de homewood se me hizo muy bonito el color verde así que también la compré y la estaré utilizando si dios quiere tal vez para el verano también les quería indicar esta bonita bandeja de mármol que fue un obsequio de mi hermana la verdad que quedé enamorada de esta bandeja me gusta sus agarraderas en este oro desgastado muy bonito también está este jarrón o base lo estuve comprando en la tienda de hobby lobby si ven como tienen ese color café abajo tenía un valor original de 60 pero yo lo compré a mitad de precio también estuve comprando estos cuadros bonitos a mitad de la tienda de hobby lobby también mi hermana me estuvo obsequiando este bonito contenedor que tiene 30 tarjetitas adentro tuvo un valor de 17 dólares aquí les voy a indicar las tarjetitas miren son 30 mensajes amigos con esto llegamos al final de este vídeo les agradezco mucho su presencia una vez más aquí que dios los bendiga hoy mañana y siempre y los espero hasta un próximo vídeo adiós que nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.